Música Bueno Vale, te deseamos todo lo mejor, somos tus abuelos de Maquinchao Te damos mucha fuerza, muchos éxitos y que te salga todo bien Te deseamos lo mejor del mundo Quiero desearte todo lo mejor, todo lo lindo, te pido que disfrutes y que tengas mucha suerte en este viaje que te va a salir Por acá están las nenas, no quieren hablar, te mando muchos saludos Ale, que ande bien, es parte de la familia Sabemos que este paso que te toca dar ahora es súper importante, es lindo para nosotros verte crecer de esta manera Y bueno, con muchos sacrificios se logran las cosas, así que vos lo estás haciendo Quiero que te vayan muy pero excelentemente bien en tu carrera Disfrutando todos estos logros tan merecidos, digo merecidos porque bueno, tu esfuerzo tiene una recompensa Que es el viajar, el andar, el conocer y disfrutar también lo que estás haciendo Los que estamos acá en la localidad de Maquinchao sabemos todo lo que tuviste que superar Para lograr este objetivo que siempre tuviste en mente ¡Gracias!